¡Suscríbete al canal! ¿Y el resto qué va a hacer? Ninguno levanta. Levante la mano. ¿Quién son los que oran? Pero no me mienta, ¿eh? Levante su mano. ¿Funciona orar? ¿Funciona orar? Bueno, esta noche vamos a orar. Vamos a orar, ¿sabes por qué? Porque con oración, oración, va a ocurrir lo que usted necesita. Pero si usted deja de orar, usted deja de empujar. Amén. Veo que acá hay muchos dichos, acá en el mundo. Amén. Si vos no agarrás y empujás al carro, no andás, ¿eh? Muchos dichos. Y nosotros de esos dichos tenemos que salir para entrar en la verdad de la palabra. Porque la verdad de la palabra va a revelar lo que yo necesito. Por eso el Espíritu Santo viene a revelar a aquellos que se le reveló, a aquellos que siguieron a Jesús y tuvieron resultados. Amén. Estas mismas personas que Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo, sus discípulos se acercaron, enséñanos a orar. Yo necesito aprender a orar. Amén. Y Él les enseñó al Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es como una rutina de todos los días, lo hacemos como un versito. Cuando en cada coma tenemos que ver qué estamos pidiendo. Venga a tu reino. Venga a tu reino. ¿Sabes si todos los que estamos sentados aquí y los que nos están mirando por internet, a los hermanos que se quedaron en la casa, le dicen, venga a tu reino. Venga a tu reino. Yo vine para que tu reino venga. Porque sé que tu reino está aquí. Amén. Dice la palabra de Dios donde hay dos o tres congregados, está en el medio. Él vino al mundo y el mundo no le recibió porque no le conoce. Más vino a los suyos, dice. A los suyos, nosotros. A los que estamos aquí adentro. A los que hoy podemos salir contentos, gozosos, llenos de alegría, llenos de felicidad, sabiendo que Dios ya lo hizo. ¿Por qué? Por solo decirle, enséñame a entrar. Y el Espíritu Santo vino a revelar y mire lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció que Jesús oraba en un lugar cuando terminó, uno de sus discípulos, uno se le prendió la lamparita. Yo que no a los doce, a uno. ¿Qué tendrá Dios para mí esta noche? ¿Qué me irá regalar en mis manos? Profetiza, dice. ¿Cuántas palabras tú tuviste que tener para seguir a Jesús? A mí me bastó una, no. ¿Y quiere que te lo diga? Amén. Isaías. Yo te formé con mis manos, te hice. Amén. Y te formé como un siervo. Esa palabra no me bastó para pararme y empezar a predicar. ¿Por qué tengo que esperar que todos crean que yo soy un siervo? ¿O cuántas palabras proféticas necesito más para ir a predicar? A veces los come el oído para escuchar algo diferente. Cuando tenemos que obedecer a la primera palabra que Dios te da para transformar tu vida. Una palabra de Dios te cambia la dirección de tu vida. Amén. Y esa dirección, cuando es palabra de Dios, nunca, nunca, nunca te podés negar a eso. Porque la aprendiste y porque el Espíritu Santo te la reveló. Por eso esta palabra, uno de los discípulos dijo, nosotros no tenemos fuerza cuando oramos. Ellos se dieron cuenta que no sucedía nada cuando ellos querían hacer algo. Por eso, y esto da testimonio y revelación a nuestras vidas, que no vamos a hacer nada si Él no se enseña cómo traer su reino. Y dice su palabra, dice, y Él se negó y se escondió esa verdad. No. Él le dijo, vos querés aprender. Es como que el Espíritu Santo se acerca a usted y le diga, hoy, vos querés aprender como yo me desciendo sobre ti. Quería aprender como se prende el fuego en tu cuerpo. Quería aprender como se canta en el Espíritu. Quería aprender como se adora proféticamente. Él lo sabe. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Por tanto, también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, que había, ya había un referente como entrar. Y si yo te digo, y tú, yo me gustaría hablar con cada uno de ustedes. Personalmente, que me pongan, ¿por qué están así? Desde los jóvenes aquí hasta allá, ¿por qué estás así? Y todo lo que usted me diga, hasta el más viejo que está aquí, van a ser todos argumentos. Cuando la verdad la tienen al lado de sus ojos y está escrita en esa Biblia. Porque esa es la verdad absoluta. Esa no miente. Desde ahí, de esa palabra, de la palabra de Dios no sale mentira. De la palabra de Dios sale la verdad. Por eso dice la palabra de Dios. Todos creemos que la palabra de Dios es verdad. Todos creen en la Biblia. Todos creen que es la voz de Dios. Entonces todos se van a gozar hoy. No va a haber uno que no sea su oración contestada. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice. Y le dijo, cuando oréis, decís, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocer que Dios está en el cielo. Reconocer que Jesús también está en el cielo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted había tenido que entrar aquí a santificar el nombre del Señor. Amén. Amén. No contarle los problemas. A santificar el nombre del Señor. Cuando nosotros entramos primero a la iglesia a contarle los problemas al Señor, es cuando no santificamos su nombre. Amén. Tenemos que santificar una atmósfera que está llena de problemas. En nuestra atmósfera. Nuestras dificultades. Cuando nosotros tenemos que santificar el nombre del Señor. Glorificar el nombre del Señor. De tu corazón. Tienes que entrar a la puerta y decir, bendito es tu nombre. Bendita es tu gloria. Tú me trajiste hasta aquí. Para adorarte. Para cantarte. Para honrarte. Y va a ver que todos esos pensamientos que usted traía. Es como una bolsa que se le van a empezar a caer los problemas y los pensamientos. Y van a empezar las soluciones. Porque cuando usted santifica a Dios. Cuando usted santifica el lugar. Una dirección tenían los sacerdotes. Es preparar la atmósfera. Es preparar la atmósfera del Espíritu. Y la iglesia tiene una misión hoy. Preparar la atmósfera del Espíritu. Para que todo aquel que no es creyente. Que entre por esa puerta. Termine convertido en el Señor. ¿Me entiende? Porque nosotros contamos las maravillas del Señor. Amén. O usted ha ido allá afuera. Alguno le ha contado las maravillas del Señor. No. Allá afuera te cuentan todos los problemas que tienen. Amén. Aquí se cuentan las maravillas del Señor. Y aquel que aprendió a contar las maravillas del Señor. Allá afuera la vas a contar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice. Y le dijo cuando dice. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga hacia tu reino. Ahora. ¿Cuántos deseos tienes para que el reino de Dios se manifieste en ti? Porque si tengo dos personas con. Esto es por asociación. Dos personas que buscan la presencia de Dios. Se terminan manifestando y declarando y profetizando. ¿Y dónde está escrito eso? Pablo y Silas. Imagínate si Silas había estado frío como una heladera. No había podido cantar ni el poder de Dios se había derramado ahí. Porque Pablo y Silas. Pablo creía. Silas también creía. O sea que los dos cantaron. ¿Y qué pasó? La cárcel tembló. Dice. Hubo un terremoto. Amén. Se rompieron las cadenas que los ataban. Hoy espiritualmente hay pensamientos que nos atan. Hay preocupaciones que nos atan. ¿Dónde voy a trabajar mañana? ¿Qué voy a hacer de mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi esposo que no se porta bien? Cuando usted se tiene que salir de todos esos problemas y adorar a Dios hoy. ¿Me entiende? Por eso el Señor le está pidiendo que usted traiga el reino. Usted. Si el reino cae sobre usted. Amén. Usted va a ser la persona que va a cambiar su rostro hoy. Va a cambiar su rostro. Dígame aquello que le ha caído el poder de Dios. Cuando cae el poder de Dios sobre su vida le cambia el rostro. Le cambia. Hay otro pensamiento. Hay otra dirección del espíritu. Por eso es algo muy importante. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí no venimos a hacer lo que nosotros queremos. Aquí no venimos a hacer lo que nosotros queremos. Aquí venimos a hacer lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Por dónde se queda a mover? ¿Por esta fila que está de este lado? ¿Por esta la del medio? ¿Por esta? ¿O por los niños? Ahora yo lo tengo que buscar. Amén. Si yo le diría, le escondí algo abajo de esa silla. El que lo encuentra, lo va a tener. Y usted va a empezar a buscar abajo de la silla a ver qué hay. No hay nada. Para que sepa. Ahora le digo, usted tiene que buscar al Espíritu de Dios. Usted tiene que buscar al Espíritu de Dios. Usted le tiene que decir, venga a tu reino. Amén. Y el Señor del cielo lo va a mirar a usted y le va a decir, este sí que quiere el reino. Este sí que, esta sí que está desesperada. Este sí que está desesperado. Este sí que no se quiere ir. Este no se quiere ir de esta iglesia. No se quiere ir. Vino a buscar su reino. Amén. ¿Me entienden? Cuando usted viene a buscar el reino de Dios, no quiere que termine. ¿Sabes cuando yo me sentaba como ustedes allí? Yo no quería que termine la reunión. Yo no quería que termine. Yo no quería que termine. Oraba, oraba, oraba. Cerraba mis ojos. Adoraba a Dios. Buscaba su presencia. Parece que lo sentía por acá. Parece que lo sentía por acá. Claro, era inexperto. Hasta que entendí cómo él venía. Hasta que entendí que el reino va a venir por aquel que gime, por aquel que busca, por aquel que golpea, por aquel que pide, por aquel que le dice ven porque no doy más. Pero yo todos los días entraba por esa puerta y le decía no doy más. Ahora usted entra por esa puerta. Me da lo mismo si el pastor ya predicó esta, lo mismo. Esto lo leí en mi casa y no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Sabe que yo también en un momento lo leí en mi casa y le digo, ¿por qué no entiendo esto? Y ahí me di cuenta que yo no quería hacer la voluntad de Dios. Por eso no venía. Si usted se niega a hacer la voluntad de Dios, él niega a darle su reino. Aún él predicó y dijo, amén. No tiene. Amén. Cosas a los cerdos, dijo. Amén. Por eso es algo muy importante. Una perla, dijo, se encontró, se guardó y se cuidó. Amén. Lo que Dios le dé de manifestación del Espíritu Santo todos los días, usted lo tiene que guardar. Usted lo tiene que guardar. Usted lo tiene que anhelar. Usted tiene que buscarlo y llamarlo. Les dijo, ustedes van a tener que llamar al cielo que venga. Ustedes van a tener que aceptar la voluntad del cielo. Y la voluntad del cielo es que usted no esté preso. La voluntad del cielo es que usted no esté esclavo. La voluntad del cielo es que usted sea libre. 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 Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, la voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día lo soy. No te preocupes que vas a comer mañana, que vas a vestir mañana. No te preocupes y no te afanes. Amén. Vive con fe, para fe y en la fe de Cristo. En el don de fe. Amén. Es diferente. Uno puede tener fe. Sí, tengo fe que me va a salvar el Señor. Fe de salvación. Tengo fe en el Señor Jesús. Sí, crees en el Señor Jesús, pero no tienes fe para los milagros. Para tener fe para los milagros, tiene que estar el don de fe operando. El don de fe. Don. El don. Y eso es del Espíritu Santo. Cuando Él da una orden para que se hagan las cosas. Por eso es muy importante saber esperar cuando el Espíritu Santo da una orden. Para que se haga. Y el Espíritu Santo dio una orden que nosotros busquemos su reino. Esa es la orden de esta noche. Pide que mi reino venga. Pide que mi reino venga. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el pan nuestro de cada día lo soy. Perdona nuestros pecados. Si no reconozco que tengo pecado. El reino de Dios no puede venir. Amén. ¿Y cuáles son los pecados que puede cometer el ser humano? Amén. Hay muchos. Hay pecados de muerte y hay otros pecados que no los comete. Pero ya con solo estar aquí dudando. Es pecado. Estar aquí no perdonando a su hermano. Es pecado. Amén. Por eso es muy importante entender. Todos somos deudores a Cristo. Pero todos tenemos que venir aquí y decirle Señor. Yo antes andaba perdido. Andaba peor que el que capaz que tengo al lado mío. Pero yo te pido hoy misericordia. Y te pido Señor que mis pecados sean perdonados. Y que tu reino venga sobre mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Perdona nuestro pecado. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación. Más líbranos del mal. ¿Nos quieren librar del mal o no? Y tú apurado para hacerlo como tú te pareces. Y uno que uno planifica. Mañana voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Y el Señor nos mira del cielo. Amén. Nos mira y nos dice. Bueno. Pero no vas a hacer ninguna de esas cosas. Porque yo no te lo voy a permitir. Amén. Por eso usted no le permitió a usted faltar a la iglesia. Mire está sentadito acá. Le doy de doler todo. Pero usted está sentadito acá. Amén. Debe estar mal. Pero usted está sentadito acá. Escuchando. Por eso es muy importante entender. ¿Por qué usted está aquí? Porque usted tiene que hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Y orar con aquel que lo mandó a orar. Arrebatar, traer el reino y manifestarlo sobre su vida. ¿Para qué? Para que usted sea beneficiado. Porque el que va a ser beneficiado va a estar usted. Si viene el reino de Dios sobre usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice. Y también dijo. ¿Quién de vosotros? Dio como un ejemplo. ¿Quién de vosotros? Que tiene un amigo. Y va de medianoche y le dice. Amigo. Préstame un pan. Que feo cuando te vas a acostar y suena las manos. Y dice. Oh. ¿Quién será? Y aparece el pastor ahí. No. No lo atendamos. Decirle que estamos cansados. Amén. Pero va a la casa del pastor. Te tiene que atender. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios lo compara como un amigo. Decir. Nosotros tenemos malas actitudes a veces. Y esas malas actitudes no permiten que el reino de Dios se manifieste. Pero él dijo. Si realmente un amigo ama. Va a hacer lo que tiene que hacer. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice. Y dijo también. Que de vosotros que tiene un amigo. Va de noche. Y le dice amigo. Préstame un pan. Porque mi amigo. Ha venido. A mi de viaje. Y no tengo que darle. Y en aquel. Y aquel le respondió. Desde. Entro. Diciendo. No me molestes. Estaremos nosotros esta noche así. No me molestes señor. Estoy bien así como estoy. Y el señor sabe que no estamos bien. El señor no sabe. Sabe que nosotros no podemos traerle el reino. ¿Por qué? Porque él nos tiene que enseñar por su espíritu santo. Revelando. Instruyendo. Como orar. Esta es una oración para traer su reino. ¿Usted quiere traer el reino? Es una oración para traer el reino a la vida de usted. Y si el reino lo afecta a usted. Todo lo que usted pida en el reino. Le será dado porque usted lo creyó. Lo trajo. Y lo impartió. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice. Versículo 7 dice. Y aquel respondiendo. Desde dentro diciendo. No me molestes. La puerta está cerrada. Mis niños están conmigo. En cama. No puedo levantarme. Y dártelo. Os digo que. Aunque no se levantó. Hacerlo por. Ser su amigo. Sin embargo. Por su impertinencia. Se levantó. Todo lo que necesita. Todo. Aquí el Señor dice. Mi reino te puede dar todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. No hay nada que no pueda hacer el Señor. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9 dice. Y yo digo. Pedid. Pedid. Y yo se dará. Buscad. ¿Y qué dice? Yo no sé quién quiere pedir. Yo no sé quién quiere llamar. Yo no sé quién quiere recibir. Pero usted tiene que pedirlo. ¿Y cómo se pide? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pido. Suplico. Que se dé libertad. En el nombre de Jesús. Suplico que se me quite la carga. En el nombre de Jesús. Suplico. Que venga a tu reino. En el nombre de Jesús. ¿Vio que le digo que usen su nombre? A sus discípulos le dijo. Usa mi nombre. Estás autorizado a usar el nombre. Todo aquel que creyere en su nombre. Está autorizado a usar su nombre. Pero el Señor le dijo cuando pidas y cuando clames vas a tener que hacer bajar el reino. Amén. Estamos preparados para hacer bajar el reino. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice. Porque todo aquel que pide recibe. ¿Cuándo dijo el Señor que no te lo iba a dar? ¿Cuándo dijo el Señor que no iba a vencer lo que tú no puedes vencer? ¿Cuándo te dijo el Señor? Si aquí en la palabra dice. Todo aquel que pide recibe. Amén. ¿Y el que busca? ¿Qué dice? ¿Y al que se llama? Algunos van a pedir. Otros van a buscar. Y otras van a esperar que se los llame. ¿Cuál de los tres eres? ¿El que está buscando? ¿El que está pidiendo? ¿O el que ya hizo todas esas cosas? ¿Pidió? ¿Buscó? Y está esperando solamente que le digan. Vení. ¿Me entienden? Porque estaba esperando que lo llamen. Ya había hecho todas las cosas. Ya había pedido. Ya había buscado. Y solamente estaba pidiendo. Mande Señor tu palabra. Y ya está hecho. Declara tu palabra Señor. Y ya está hecho lo que pedí. Porque ya había buscado. Había pedido. Solamente estaba esperando que lo llamen. Y le entreguen el decreto en su mano. La palabra de Dios dice. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si pidieres el lugar de un pescado le dará una serpiente. Y si le pidieres un huevo le dará. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Sabe el que desciende del cielo y el que viene del cielo? Es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo. Pídanlo. Búsquenlo. Llamen mi reino. Porque Él hace manifestar el reino de Dios. El Espíritu de Dios. Amén. ¿Usted está dispuesto a buscar? Amén. ¿Para qué vamos a leer más palabras si ya sabemos lo que tenemos que hacer? Amén. Ya con estas palabras me bastan. Yo sé que tengo que buscar. Yo sé que tengo que esperar a que el Espíritu Santo me guíe. Por eso le voy a pedir cuando se paran de esa silla. Cada uno va a buscar el reino de los cielos. Usted no lo puede buscar por su hijo. No lo puede buscar por su esposo. Usted lo tiene que buscar por usted. Yo necesito el reino de Dios en mi vida. Amén. ¿Y cómo te digo que ores? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y empiezas a santificar el nombre del Señor. Yo no pensé, Señor, que te tenía que decir santo. Yo no pensé que te tenía que decir gloria. Yo no te pensé que te tenía que decir aleluya. Yo nunca pensé que tenía que rendir mi vida declarándote que te amo. Yo no pensé que tenía que derramar mi corazón delante de ti, buscándote con todo mi corazón. Amén. Y después le va a decir, venga tu reino sobre mí. Después de adorarlo le va a decir, hágase tu voluntad. Y cuando se haga su voluntad, ahí el Espíritu Santo va a empezar a hablar. Ahí el Espíritu Santo te va a empezar a hablar a tu espíritu, a tu conciencia. Te va a empezar a tratar con tu corazón. Y ahí es cuando tú tienes que tomar una decisión. Amén. Pedir con fe. Amén. Dice, los valientes se arrebatan al reino de los cielos. Y cuando uno pide por fe, ya no está mirando hacia atrás. Está mirando hacia adelante lo que Dios ya está haciendo. Y lo que Dios ya hizo. Por eso le digo, amén. La palabra de Dios nos enseña cómo traer al reino de los cielos. ¿Usted lo cree que lo puede traer? ¿Usted cree que puede hablar sin que nadie le ponga la mano encima? ¿Usted cree que puede recibir sin que nadie le ponga la mano encima? ¿Usted cree que puede descender el fuego de Dios sin que nadie lo toque a usted? Ahora usted va a tener que pedir y rogar. Llame al reino de Dios y mira lo que puede hacer. Llame al reino de Dios. 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 Gracias.